Y el gobierno municipal a través de la Dirección General de Cultura y Turismo convocó a 23 talleristas para diferentes disciplinas artísticas. Las clases se impartirán de manera gratuita en bibliotecas y centros culturales del municipio cruceño a partir del mes de abril y durante ocho meses. Lo hemos convocado para poder anunciarles con mucho agrado la convocatoria a los talleres de formación artística. 23 talleres en las diferentes disciplinas artísticas, coro, orquesta, folclórica, guitarra clásica, teatro, danza, artes plásticas y arte urbano. El detalle de la convocatoria precisamente la tenemos escrita, donde está estipulada la hora de trabajo de estos talleristas. El coro Santa Cecilia con la profesora Ana Karin Rendón, mi persona con el coro Voces del Cielo, estaremos ayudando a que llegue este arte no solamente en el centro de la ciudad, sino que también al resto de los distritos. Esa es nuestra misión, seguir formando, seguir trabajando por la niñez y la juventud. En ese sentido se invita a todos los profesionales del área que sean parte y presenten sus propuestas para ser parte de este desafío que es formar, seguir llevando la juventud.